Hola, hola, ¿cómo están amigos? Les saludo a Lady de Un Café con Lady. Espero que este día se encuentre muy bien. Hoy vengo con cesto, un maquillaje en tonos azules, con uno de los colores más difíciles de manejar, pero sin embargo voy a hacerlo muy fácil para que ustedes lo puedan recrear. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con este maquillaje? Yo estoy a cara lavada, ya utilicé lo que es mi hidratante, mi tónico facial y mi serum para tener preparada mi piel. Voy a trabajar con esta paleta de King Color, que pueden ver que tiene tonos azules. Lo que voy a hacer es delinear mis ojos. Vamos a hacer una línea tejiendo la línea natural del ojo. Y esta línea después la vamos a difuminar. Entonces no importa que ahorita no queda perfecto. Lo importante es que después vamos a ir difuminando esta línea. Ahora, con un color, ven que a mí no me quedó perfecto, pero es para que ustedes vayan viendo también que no necesitan que quede perfecta. Lo que ocupamos es nada más. Se va a hacer la línea alrededor de los ojos. Con un corrector parecido al color de tu piel, vamos a cubrir lo que son las ojeras y los páramos. Yo estoy utilizando este, el medium base, no sé si lo pueden ver acá, el medium base de Bisú para corregir ojeras. Y luego de eso, voy a aplicar con la misma brochita plana. Este producto de la marca Hand Dian, este producto de la marca Hand Dian, que es como una base blanca. Voy a aplicarla aquí en mi mano. Este maquillaje es netamente para la noche, porque ya tiene bastante color. Vean, estoy aplicando acá, jale un poquito lo que eran hacia arriba, mi ojo gato. Y voy a aplicar este blanco. ¿Y por qué lo apliqué acá? Porque es más fácil para mí manejar la cantidad que voy a ir poniendo en el ojo. Entonces voy aplicando el blanco en medio de mi párpado móvil. Esto para lograr pegar los otros colores que voy a ir utilizando. Ahorita, como pudieron ver, utilicé un lápiz blanco. Como pudieron ver, utilicé un lápiz azul. Utilicé este lápiz azul de la marca Essence. Para hacer lo que es el delineado. Pero igual ustedes pueden utilizar cualquier lápiz azul que tenga. Yo utilicé este porque es el que tenía a mano. Cuando ya hemos rellenado bien nuestro ojo con el color blanco arriba igualmente en la parte de abajo vamos a empezar bueno, voy a tratar de rellenar bien, bien, bien esto para no desperdiciar nada a lo que me quedó aquí. Voy a usar esta brocha para empezar a rellenar con el color azul más oscuro que sería este si pueden ver es un azul casi que yo puedo decir un azul casi noche y con el y la misma brocha que habíamos utilizado voy a ir rellenando hasta la esquina donde habíamos utilizado el lápiz que luego vamos a difuminar y parte del ojo igual acá y el ojito de gato alargadito que hemos hecho también tómense su tiempo si así es para hacerlo para una salida nocturna no corran háganlo despacio con tiempo si es la primera vez que que se maquillan y hacen algo así elaborado no corran porque si no les va a salir un desastre ya cuando yo he rellenado eso voy a agarrar otra brochita de ojos y voy a aplicar en esta otra brocha plana el tono es el azul y el tono rey que es un azul más claro vamos a ir haciendo un degrado de colores lo llevamos hasta la mitad del ojo y en la parte de arriba igualmente en esta y ahora y ahora con una brocha más chiquita vean es más pequeñita vamos a aplicar este que es casi un gris podría ser yo que un gris tirando a a celeste se lo vamos a aplicar acá y bueno vamos moviendo las líneas que ya habíamos hecho para ir incorporando todos los colores que hemos utilizado y en la parte de abajo ahora con esta misma brochita que habíamos usado anteriormente vamos a usar el color blanco en la esquina de lágrima esto para incorporar un poquito de luz para delinearme los ojos voy a estar utilizando esta cera podría decirse cremosa y esta brochita angular para hacer un delineado más fino vamos desde la esquina del ojo de lo que es el lagrimal jalando jalando y lo tiramos en forma más circular como si fuera como si fuera un ojito de gato igual en el otro lado empezamos desde la esquina y jalamos y jalamos de la esquina de la esquina y otra de la esquina la esquina se tiene la esquina de la esquina y de la esquina y lo que empezamos Gracias. 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 Y así quedaría este maquillaje terminado. Como ya tenía mucho color en el rostro, en lo que son los ojos y los labios, decidí ponerme una camisa de color negro con las mangas abollonadas y los aretes azules para que me hagan un poco de combinación con los colores y acomodarme el cabello con un poco de ondas a un lado entonces esto sería el maquillaje final espero que les haya gustado poco a poco conmigo recuerden siempre difuminar bien lo que son las sombras y tratar de mantener un maquillaje limpio y les recomiendo en este caso empezar primero con los ojos y luego aplicar la base porque los colores oscuros generalmente siempre van a manchar lo que son los ojos y si usted está utilizando color y se mancha la base luego va a ser mucho más difícil arreglarla pero si lo hace con los ojos primero es más fácil mantener su base limpia en mi caso este yo lo hago al revés porque ya tengo experiencia en esto pero si ustedes están empezando es mejor hacerlo de forma contraria y aquí me despido yo con mi cafecito con mi jarrita de losa que saben que me encanta y deseándoles que tengan una muy bonita tarde y recordándoles que si les gustó este vídeo no se les olvide suscribirse compartirlo en sus redes sociales facebook twitter instagram darle click a la campanita darle me gusta para este poder generar seguir generando contenido para ustedes ya que si no los vídeos se pierden y no pueden llegar a otras personas igualmente si tienen algún comentario alguna duda al respecto no se les olvide escribirme abajo que yo siempre les voy a estar contestando que pase muy linda tarde bendiciones y besos chao 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 Gracias.